En la bancada de Morena estamos a favor de este proyecto de dictamen. Es falso que no se haya escuchado a la sociedad, al Poder Judicial, a los expertos que acudieron a los foros. En varias de las participaciones, incluyendo el foro de Jalapa, los ponentes hicieron énfasis en la necesidad de incluir, de consolidar el principio de paridad en la integración del Poder Judicial de la Federación. Sólo el 16 por ciento de las personas juzgadoras en materia penal a nivel federal son mujeres, y más adelante expondré. La fuente es el Inegi, en un censo nacional de impartición de justicia federal del año 2023. Y le voy a pedir, presidente, que esto se incorpore a la discusión, porque trae datos muy relevantes. El dictamen entonces consolida paridad cuando establece que cinco de las nueve personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán mujeres, cinco mujeres y cuatro hombres, tres mujeres y dos hombres en el Tribunal de Disciplina Judicial. Paridad en la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde solamente hay dos vacantes en este momento, serán entonces electas en esa circunstancia. En las salas regionales, dos mujeres y un hombre, porque están compuestas por tres personas, y en los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de distrito, en el primer caso un órgano colegiado y en el segundo un órgano unipersonal, se establecerán listas de cinco mujeres y cinco hombres para garantizar la paridad. En cuanto a la autonomía de la escuela judicial, fue otra de las propuestas que se realizaron particularmente en el foro de Saltillo, cuando representantes de las barras de abogados indicaron que este sería un espacio para profesionalizar la justicia. Además, se les adjudica la responsabilidad sobre la carrera judicial. En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, este fue un planteamiento que realizaron en el foro de Jalapa. Una organización de la sociedad civil criticó que el Tribunal de Disciplina Judicial tuviera una sola instancia y le pregunté expresamente si el problema de convencionalidad que había señalado se resolvía estableciendo un tribunal de disciplina con dos instancias. Y su respuesta concreta, directa, ahí está el video de la sesión de Jalapa, fue sí, con eso se resuelve el problema de convencionalidad. Pues el dictamen propone eso, que se tengan dos instancias en el Tribunal de Disciplina Judicial para no generar algún estado de indefensión a las personas que estén sujetas a un proceso disciplinario. Finalmente, por cuanto hace a los derechos de los trabajadores, que es lo más importante de este dictamen, queda establecido en el artículo décimo transitorio los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, incluye entonces a ambas esferas, serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral, en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo. Primero, reitero, toca ambas esferas, Poder Judicial Federal y de las entidades federativas. Segundo, es una de las pocas materias constitucionales que tienen una garantía presupuestal, porque el constituyente aquí está ordenando al Congreso de la Unión, especialmente a la Cámara de Diputados y a los congresos de las entidades federativas, a que en cada presupuesto de egresos destinen recursos a su cumplimiento. Eso casi no existe. Tercero, se establecen ejemplos de los derechos que están tutelados, pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones. Cuarto, no solamente se trata de los derechos establecidos en ley, sino de prerrogativas extraordinarias que tienen los trabajadores del Poder Judicial Federal y que están integradas en un documento anexo que se llama Condiciones Generales de Trabajo. Les doy un ejemplo. Para las y los trabajadores de nuestro país, el año calendario que tiene 12 meses, tiene 24 quincenas o tiene 12 pagos mensuales. Para las y los trabajadores del Poder Judicial Federal, y esto incluye secretarios y actuarios, reciben 16 meses de salario. Eso está incluido por cuatro bonos trimestrales que se encuentran en las condiciones generales de trabajo. Eso no se está tocando, porque estamos conscientes que en algunos casos hay jornadas extenuantes, cargas de trabajo importantes y eso se está reconociendo en este dictamen. Quisiera también hacer un llamado a los integrantes del Poder Judicial de la Federación a que, así como piden independencia y autonomía, respeten a las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque dentro de 48 horas estarán emitiendo una resolución definitiva en los recursos de reconsideración sobre la integración del Congreso de la Unión. Y hay varios tweets, hay presiones por parte de juzgadores hacia los integrantes de la Sala Superior. Piden autonomía, brinden autonomía. Piden respeto, brinden respeto. Concluyo. Por último, hemos platicado en muchas ocasiones sobre los lujos, privilegios y excesos dentro del Poder Judicial de la Federación en términos económicos. Pero ahora me gustaría compartirles algunos datos que revela esta encuesta del Inegi sobre la denegación de justicia. Un incidente de reconocimiento de inocencia en un tribunal colegiado de circuito se lleva 435 días. Un amparo directo, 216 días. En un juzgado de distrito, un proceso de extradición, 2 mil 736 días. En un centro de justicia penal federal, un juicio oral, 434 días. En la Suprema Corte, un amparo en revisión, mil 903 días. Un procedimiento de responsabilidades administrativas, mil 183 días. Un recurso de revisión en materia administrativa, es diferente, mil 86 días. Una acción de inconstitucionalidad contra leyes, esto le debería interesar a la oposición, 449 días. Una contradicción de criterios entre tribunales colegiados de circuito, 339 días. Una controversia constitucional, 327 días. El caso grave de la contradicción de criterios impacta en toda la sociedad, porque se trata de dos resoluciones por tribunales colegiados, donde uno toma la determinación A y el otro toma la determinación B, y dejan en estado de indefensión y de inseguridad jurídica a la población y a los propios juzgadores, porque no saben cuál es el criterio que debe de prevalecer. Todo esto que he mencionado no es otra cosa que denegación de justicia. Saludo a muchos juzgadores que seguro nos ven, a expertos académicos, a nuestro foro de abogados y abogadas y a quienes aman la profesión del derecho. Les adelanto, señor presidente, que nuestro voto es en contra del proyecto de dictamen. Pudiera leerles cientos de páginas argumentando la razón del mismo. Quiero dejar sobre la mesa que la nuestra es una posición informada, elaborada desde el amor que le tenemos a México, igual que ustedes, el conocimiento de expertos, el debate nacional que se ha suscitado, la lógica jurídica y además desde el convencimiento de que la tarea legislativa, esta que realizamos, tiene el carácter dialéctico, en el cual la síntesis debe ser lo mejor para las y los mexicanos. Hay ocho grandes razones para la decisión de votar en contra, señor presidente. Uno, la narrativa del iniciante y del dictamen no corresponden al resultado que tendrá la supuesta reforma. Dos, lo que se propone no es ni democrático, ni justo, ni prudente. Tres, es un riesgo para el Estado mexicano. Cuatro, es inoperante y al rato les comentaré por qué. Cinco, lesiona el pacto federal. Seis, no representa mejorar la calidad de las resoluciones. Siete, es un peligro para el régimen de protección de los derechos humanos. Ocho, permite la intromisión de poderes fácticos. Sobre la primera de las razones, les comento, cambiar el mecanismo de selección de juzgadores no garantiza la justicia, ni pronta ni mejor. México es un país con pocos jueces, punto 33 jueces federales, por cada 100 mil habitantes. Si ustedes suman los jueces locales, tres, tal vez cuatro por cada 100 mil. Grecia tiene 40 por cada 100 mil. Y si nos vamos al óptimo, son 18 por cada 100 mil. Por eso ustedes ven que se acumulan los expedientes, no porque no tengamos jueces que trabajen, sino porque no tenemos suficientes jueces. Los juzgados están saturados. A nivel local, en muchas entidades, falta personal y los sueldos son muy bajos. Además, la reforma no contempla mejorar ni el ministerio público, ni la defensa de las personas, ni tampoco los peritos, ni los centros de este tipo. Creo que los redactores de la iniciativa no se han percatado de la limitada discrecionalidad que tiene un juzgador federal. Un juez no se sube y resuelve lo que quiere, tiene que atender precedentes, tesis, jurisprudencias, control de convencionalidad. Eso es lo que acota su decisión. Bueno, quiero decirles que no vale descalificarlos, insisto, además ese juez tiene una gran preparación. Y miren, en materia de derecho penal, tiene ahora un proceso de extrema garantía y de extrema presunción de inocencia. Eso fue lo que votamos todas y todos. En cuanto a la segunda de las razones, es inexacto que el ciudadano elija al juzgador. En todo caso, va a tratar de seleccionar entre una inmensa lista de personas, esta es la boleta para ministros, 81 hombres que tiene que anotar nueve, que seguramente, por cierto, no van a conocer. No es popular ni democrática porque no hay un elemento objetivo que determine quiénes serán los candidatos. No se plantean los exámenes de oposición. Esto deja fuera presidente a los más aptos y abre la puerta a malas prácticas. Por otro lado, es imprudente y inoportuna la reforma. Me temo que en muchos casos los mejores no serán seleccionados. Ejemplo, no hay referencia en el mundo a un proceso como el que acá se señala, ni el de Estados Unidos ni el de Bolivia. Son cosas muy distintas. Por eso se convierte en un riesgo para el país. La reforma de concretarse nos llevaría a una crisis institucional, presidente. En las redes se ha subido información sobre el número de boletas y la conformación de las mismas. Haré llegar a la presidencia un dispositivo que contiene un video para que usted lo pueda examinar. Ejemplo, aquí en la Ciudad de México, si se opta por renovar en el 2025, tendrán ustedes que llenar 25 boletas en donde encontrarán para seleccionar cuatro mil 125 nombres y se deben describir 640, cuánto va a durar el proceso, pero además lo estamos poniendo en la Constitución. Hombre, cuando menos lo dejaran a la ley secundaria encontraríamos una solución en ella. En Nuevo León, en el 2027, presidente, van ustedes a entregar 21 boletas electorales, entre ellas la de gobernador, diputados locales y alcaldes, y van a tratar de seleccionar a más de 700 cargos, entre cuatro mil 500 candidatos. Esta iniciativa se inmiscuye en el régimen interior de los estados y viola por eso el pacto federal. Paremos ya eso, que no empezó en este sexenio, presidente, lo aclaro, son varios sexenios cercenando facultades a las entidades federativas. Paremos esto, si no va a ser México el país centralista que añoraba Lucas Alamán y el resto de los conservadores. La gran reforma del 2010-2011 también está en riesgo. Entonces, cuidemos en no desmontar el artículo primero de la Constitución. No quiero dejar de señalar que la reforma permite la intervención de poderes fácticos, entre ellos el capital y el crimen organizado. El capital influye en las elecciones de los jueces en los Estados Unidos de manera lamentable. Presidente, ya para terminar, yo le pido que en algún momento hagamos un simulacro de cómo se votaría, que los compañeros de la prensa, que aquí en la Cámara pongamos las urnas y votemos. Miren, compañeros, estas son las boletas, el número de boletas que ustedes tendrían en la elección de la Ciudad de México. Es imposible hacerlo, es imposible, es materialmente imposible. Más allá que estemos de acuerdo con el fondo de lo que aquí se discute, la manera en la cual se redactó, cómo se construyó en la Constitución, lo hace imposible llevar a cabo esa elección. Nosotros, igual que ustedes queremos a México, tenemos puntos de vista distintos, pero queremos a nuestro país y no queremos la intervención de los países extranjeros, estamos en contra de eso. Reflexionemos y hagamos algo por el bien de nuestra nación. Un simulacro, presidente, aquí afuera, durante todo el día, 750 personas, es el mínimo de una casilla, que se formen y llenen 25 boletas. Permítame, presidente, hace rato se concedió más, compañero, te echaste dos minutos de más. Reflexiona esto, no vengo con zona de pleito, ¿cómo se hace eso? En Jalisco, ¿sabes cuántas boletas son? 23. El grupo parlamentario del PAN, que es el grupo al que pertenezco, votaremos en contra y hablamos en este turno precisamente de tres cosas. Independientemente de que vamos a detallar más adelante cada uno de estos temas, me voy a referir a la manera de elegir a jueces, magistrados, ministros, a todo el personal y que desde luego atenta contra la independencia judicial. Hablaremos también alguna referencia a este tribunal disciplinario, inquisitorio, que persigue a jueces, magistrados y ministros. Y finalmente, en el tercer lugar, me referiré a esa absurda reforma al 105 y particularmente al 107, que elimina los efectos generales de las sentencias de amparo, así como las resoluciones de acciones de inconstitucionalidad y controversia. La independencia judicial, que es lo que más atenta a esta reforma y esta iniciativa, y peor, aún todavía más peor, el dictamen. Esa independencia judicial es lo que garantiza el acceso a la justicia, lo que iguala. Esta independencia judicial le da dignidad y esencia al poder judicial y esta iniciativa y este dictamen es totalmente atentatorio. Miren, los jueces resuelven desde luego controversias de los particulares, sin duda. Ahora, cuando no se ponen de acuerdo, acuden a un juez que se debe a la justicia, no a sus electores. Pero también es cierto que defiende los derechos frente al abuso del poder y eso es lo que a lo mejor más le molesta a cualquier régimen autoritario. La justicia constitucional incomoda porque se trata de una disputa entre poderes. En su deseo de venganza, que no de justicia, este dictamen de la reforma judicial lleva más bien a un despido masivo, injustificado y por eso injusto, que violenta incluso principios de retroactividad. Pero además este dictamen, por esas razones, termina con los principios jurisdiccionales de independencia, de excelencia y de profesionalismo. Una elección que ya nos hizo referencia aquí el diputado Moreira, que realmente es inoperable la elección. Tiene usted 81 hombres, cójalo de aquí, además haga las diferencias y tiene usted más de siete boletas. Es verdaderamente ridículo lo que nos están ofreciendo a través de las boletas. Además, lo único que va a hacer es confundir a todos y seguir un dedo elector. Además, hay referencias hasta de cartas de recomendación de vecinos, de tómbola, es verdaderamente una quermés. Y por si fuera poco, se va contra la carrera judicial, sí esa carrera judicial de la reforma que hablamos en 94, que es conquista de trabajadores. Y esa carrera judicial, perdón, algo está pasando, esa carrera judicial que la eliminan porque no reforman nada, sino sustituyen a las personas, va contra la independencia judicial, contra la excelencia y contra el profesionalismo, garantía de derechos humanos y particularmente del acceso a la justicia. No reforma ningún poder, sustituye a todas las personas, lo hace de manera injusta y además sin ninguna visión de género y sin ninguna consideración a la etapa que más mujeres entraron a la administración de justicia. Segundo, además, atenta contra la independencia judicial a través de un tribunal disciplinario totalmente inquisitorio que investiga y sanciona en medio de una enorme, enorme discrecionalidad casi absoluta, con sanciones que además los deja en estado de indefensión. Así es que, por supuesto, lo que se dedicará, no sólo habrá que elegirlos de manera absurda, sino que además se va a dedicar a perseguir a quienes manifiesten independencia. Y tercero que me preocupa enormemente es quitar los efectos generales a las sentencias de Aparo. Vaya, vaya despropósito. Ahora resulta, ahora resulta que estamos obligando a litigar contra leyes y contra sentencias o contra actos de gobierno a los más pobres de nuestro país y los estamos obligando a juntar dinero a pagar a esos despachos que dicen despreciar, pero que bien los contratan y que los integran en su gobierno, que son los huisacheros y prevaricadores. Eso es lo que son. Y están fomentando ese enriquecimiento de litigios sin sentido, porque lo que hace una sentencia de amparo con efectos generales es precisamente proteger a los más pobres y esta vez anulan esos efectos generales. Es en realidad una tropelía. Regresamos precisamente ese México decimonónico y porfiriano que obliga a los más pobres a defenderse y a ser inaccesible la justicia. ¿No que primero los pobres? ¿Por qué los obligan a defenderse? ¿Por qué no bastaría una sentencia de amparo para protegerlos y cuidarlos? Por el bien. En realidad, por lo visto es por el bien de unos, los últimos serán los pobres. Claro que el sistema de justicia, claro que el sistema de justicia requiere cambios. Sí, nada más que ninguno de los cambios que se necesitan están en este dictamen. Ninguno. No tocan a fiscales, ni a ministerios públicos, ni a defensorías de oficios, ni a peritajes, y en lugar de fortalecer la independencia judicial, la eliminan. Esto no es una reforma judicial, significa la regresión a los peores momentos del tiempo, peores momentos del autoritarismo. Esto no es una reforma judicial, significa el regreso a los tiempos de concentración del poder. Vaya que tienen nostalgia por el México antidemocrático, que quizá estamos a punto de entrar, pero para eso habrá resistencia. Muchas gracias. Gracias, diputada Margarita Zavala. Gracias. La verdad, hay que ser cara dura para venir acá, hay que ser tan hipócritas para venir aquí a decir que les preocupan los pobres, que ahora sí les preocupan los indígenas. ¿Cuándo se han preocupado por nosotros? ¿Cuándo? Si fuera así, no estaríamos hablando de que los pueblos indígenas, estamos en la cárcel, que los pueblos indígenas tenemos marginación y pobreza. Ustedes gobernaron más de ochenta años, por favor no vengan aquí a decirnos que ahora sí les preocupan los pobres, no tienen calidad moral para decirlo. Y les recuerdo, el 2 de junio el pueblo de México votó por el plan C. Sí, señores, aquí el diagnóstico ya se hizo, el pueblo ya decidió y votó para que la reforma al poder judicial se haga. No es un capricho, no es una venganza de nadie, es un mandato popular expresado por el pueblo de México el día 2 de junio. Sí, ese pueblo cansado de los excesos y privilegios, ese pueblo que nunca encontró justicia, ese pueblo que sigue esperando que los jueces, los magistrados y los ministros realmente impartan justicia. ¿Cómo puede ser posible que hoy la derecha venga, todavía después de los resultados del 2 de junio, venga a querer defender al poder judicial con falsos argumentos? Miren, ¿cuánto gana un campesino?, ¿cuánto gana un jornalero?, ¿cuánto gana un maestro, un enfermero?, ¿cuánto gana el pueblo de México?, los ministros, reciben anualmente cinco mil 529 millones jueces, bueno, tienen un sueldo, reciben un total bruto de 460 mil pesos, los ministros, los jueces 337 mil pesos, claro, con algunos pesos que ya no voy a mencionar y centavos. Los consejeros de la Judicatura reciben 460 mil… Un momento, diputada Irma Juan Carlos, espere un momento. Diputado Torreblanca. Para ver si me acepto la pregunta, diputada. Sí, adelante. Tiene un minuto para formularla y dos minutos más, hasta dos minutos para contestarla a la diputada. Me gustaría que me informara cuál es el nombre y qué opinión le merece sobre el actuar de los jueces de distrito en materia de telecomunicaciones y competencia económica en su estado y qué opinión le merecen los jueces de distrito y colegiados de su estado en materia de trabajo. Y su opinión, con base en sus sentencias, justifíquela, por favor. ¿Qué está del dialecto? Sí. Miren, la respuesta es muy simple y sencilla. Hasta ahorita nosotros seguimos esperando que los jueces, los ministros impartan justicia al pueblo. Si hubiera justicia, si trabajaran, si hicieran su papel de responder al pueblo, no estaríamos hablando de un plan C. Entonces, concluyo mi respuesta, diputado presidente. Y no voy a usar la técnica para decirles lo que les tengo que decir, porque de verdad no somos iguales. Entonces, quiero decirles, además recordarles que el Poder Judicial tiene un ahorrito arriba de 21 mil millones de pesos en fideicomisos para pensiones complementarias, para el mantenimiento de sus casas, habitaciones, de jueces y magistrados, para apoyos médicos complementarios. ¿Acaso ya se olvidaron de esos 21 mil millones de pesos que tienen de ahorro? Suéltenlo, liberen ese dinero del pueblo. No, señores, no estamos aquí vengándonos de nadie. Les decimos que si de verdad están a favor de la imparcialidad, de la transparencia, de la independencia del Poder Judicial, apoyen esta propuesta de reforma del presidente. Aquí, si ustedes han leído el dictamen, se habla de reducir, de controlar que los jueces, los ministros y los magistrados de verdad impartan justicia. Hay un término, hay un plazo para que ellos puedan resolver y si en ese plazo, en los seis meses no han podido resolver un asunto, pues también tienen un órgano que les vigila. Hay muchos datos técnicos muy importantes en este dictamen, pero por un asunto de tiempo y porque yo sí sé respetarlo, les voy a concluir diciendo que el plan se va, que la reforma al Poder Judicial va, que si el pueblo elige al Poder Ejecutivo, si el pueblo elige al Poder Legislativo, que el pueblo elija al Poder Judicial. No le tengan miedo al pueblo, así como dice nuestro presidente. Primero quiero contextualizar, porque parece ser que no hay recuerdo y no hay memoria. Miren, el pueblo de México el primero de julio de 2018 nos mandató hacer una revolución pacífica, hacer otro estado, reformar la Constitución. Resolvimos hacerla en la intención, o más bien no hacer una nueva Constitución, sino ir a rescatarla de 1917. Y en ello hemos avanzado en la parte del Ejecutivo y en la parte del Legislativo. Y la parte del Poder Judicial no la habíamos hecho hasta ahora. ¿Cuál es esa reforma? Miren, es la reforma de Ernesto Zedillo, que se aprobó en 1994. Y esa reforma al Poder Judicial se hizo en un lapso de 60 días. Desde que entró la iniciativa vía el Senado, hasta que la aprobaron o hasta que la publicaron, 30 días. ¿Y esta cuánto lleva debatiéndose desde que llegamos del 1 de julio de 2018? No, 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 ustedes hasta ahora… A ver, Margarita, para decirte a ti concretamente, porque subiste aquí a decir que un poder que no está, que no es autónomo y que no es independiente, ¿tú crees que la desaparición y que legitimó el Poder Judicial de Luz y Fuerza del Centro fue de un poder independiente? Porque gobernaba tu esposo. Claro que no, claro que fue una indicación precisa, porque es un modelo y es el que estamos queriendo de raíz arrancar, el modelo neoliberal. Y ese modelo neoliberal se nos enquistó en el Poder Judicial en esta reforma del 94 con el aval del PAN, porque el aval del PAN hizo que el PRI sin problema en 30 días aprobara todo. Y miren lo que pusieron, y ahí ustedes mismos se trampearon, porque miren lo que pusieron. Pusieron, y les asusta que ahora se pretende instalar un consejo de disciplina judicial para acabar con eso que le llamaron ustedes consejo de la judicatura, miren la gracia que hicieron. La administración de vigilancia y disciplina del Poder Judicial, de la federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estará a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que conforme a las bases que señala esta Constitución y sus leyes. Eso es lo que hicieron. Y por eso el Consejo de la Judicatura le pusieron que fuera presidido por la misma persona que presidía la Suprema Corte, juez y parte, juez. Lo estamos cambiando, por eso lo estamos cambiando, por eso lo estamos cambiando. Y espero que ahora ustedes ya comprendan que no tienen posibilidad alguna de impedir que eso suceda, porque viene el otro tema que ustedes dicen, y de una vez les doy las cifras. Miren, para que si no las saben, que creo que no las deben saber, de dos mil 477 municipios que tiene este país, nuestra presidenta Claudia Chemin ganó dos mil 535, sólo en 125 perdimos, ganaron ustedes la derecha, de 31 estados, para que entiendan la legitimidad y para que se les acabe ese discurso de que no traemos la suficiente fuerza y representación para cambiar el poder judicial y reformar nuestra Constitución. Sí, sí lo tenemos, sí lo tenemos y se lo vamos a demostrar. Adelante con el discurso, diputado. Mi presidente, ¿por qué no pone orden aquí con estos de derecha que les asusta que les digamos verdad? Es una forma de decir que no dialoguen entre tribuna y orador. Bueno, si le quieren hacer una pregunta, pues pueden levantar la mano y preguntar. Adelante, diputado. No, no, me distraigo, ¿cómo me van a distraer? Menos de aquí los representantes de la derecha que están defendiendo a esta Suprema Corte, que es la suprema más corrupta del poder, de los poderes que existen en esta nación. Y miren nomás para que vean, miren, sí, miren el tema de los fideicomisos que ustedes les defienden, miren, 22 mil 780 millones 972 mil 562.43. Estos fideicomisos todos están fuera de la ley. Ustedes defienden eso, que los ministros sigan siendo… Acuérdense que también quitamos los fideicomisos. Miren, mi presidente, siguen estos muchachos aquí. No, 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 me distraigo, ¿por qué hagan una pregunta? Compañeros diputados, por favor dejen hablar al diputado Sandoval. El diputado Leonel quiere hablar, el diputado Leonel quiere hablar. Sí, con mucho gusto, aceptamos la pregunta. La diputada Villano pide la palabra. Para centrarnos en el tema quisiera preguntarle. ¿Usted sabe cuántos asuntos recibe el Poder Judicial Federal durante un año y cuánto reciben los poderes judiciales locales? Déjeme preguntarle al diputado Sandoval si acepta la pregunta. Sí, con gusto le acepto la pregunta. No, no me distraigo, Triana, no me distraigo. Yo sé claramente mi misión y mi representación aquí, representamos al pueblo, a la nación y venimos a reformar la Constitución en materia judicial. Y le contesto a la pregunta a la diputada. Miren, este año la Suprema Corte tiene un presupuesto de más de 78 mil millones de pesos, entre ellos va incluido cinco mil 700 que manejan sólo cinco ministros. Y la Suprema Corte con este presupuesto resuelve menos de la mitad de lo que resuelven los 32 tribunales superiores de justicia del país, con la mitad de presupuesto, 48 mil millones. Es una Suprema Corte obesa, corrupta, que sólo defiende a los que más tienen. Le doy un dato, este poder aprobó la ley en materia eléctrica y la Suprema Corte la declaró inconstitucional, que dice que por mal procedimiento legislativo, falso. Y además lo que nos cuesta, fíjese, diputada, sólo por esa resolución y sólo por un concepto que se llama autogenerados, la Comisión Federal de Electricidad deja de recibir 370 mil millones de pesos al año. ¿A quién sirve esa corte? ¿A quién sirve esa corte? Ah, sí, muy a la justicia, a la justicia del capital extranjero y del capital privado. Ah, y a la justicia de ustedes, sí. Por favor, por favor, compañeros. Miren mis abusos, diputados de la derecha, que la justicia es ciega. No, señores, todo tiene que ver con la visión y la concepción. Perdón. Déjenme llamar aquí al orden a los compañeros del pleno. Por favor, escúchenlo y enseguida alguno de ustedes puede replicar lo que guste. Adelante, diputado Sandoval. Aún no termino la respuesta. Adelante, diputado. Miren, diputados del PAN, sobre todo del PAN, también del PRI, porque no hay duda de que el PRI perdió su nacionalismo, su lucha por nacionalismo. Estamos hace mucho ratito, bueno, desde el 82, por ahí para acá, desde que se juntaron con Salinas y hicieron… No, 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 Dios me libre, Dios me libre, ¿cómo creen? No, no, no. Somos totalmente diferentes. Y aquí se trata entonces de visiones y concepciones. La nuestra es una visión de democracia participativa, es una visión de un gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, de una visión donde mande la gente. Esa es nuestra visión y con principios éticos, de justicia, de libertad, de democracia. La de ustedes es una visión de democracia centralizada, de democracia, de la oligarquía, de democracia de los que más tienen y sólo así ven que es democrático. Por eso nosotros no le tenemos miedo a lo que diga el pueblo, no se trata de… no hay ningún asunto de venganza aquí. De lo que se trata es de hacer un nuevo Estado de México, un nuevo Estado mexicano, una reforma a la Constitución para el Poder Judicial. No se trata tampoco de términos de autoritarismo, al contrario, lo que necesitamos es que la gente retome el poder en sus manos. Y está clarito en el dictamen el tema de la paridad de género para el Poder Judicial. También está clarito el tema del Tribunal de Disciplina Judicial. No hay ningún problema, le decimos al pueblo mexicano, para que avancemos en esta reforma. Y bueno, bueno, bueno… Adelante, diputado. Mi presidente. Adelante, diputado Sandoval. No, no, no me distrae. Adelante. Bueno, no tenemos ninguna duda, amigas y amigos, que tenemos la legitimidad, el mandato… Dos minutos. … y que va a avanzar esta reforma al Poder Judicial. Y que les digo también, nosotros como partido, como PT, hasta lo tenemos en nuestro programa de acción, que los jueces, ministros y magistrados se elijan mediante el voto popular y para allá vamos sin ninguna duda, les pese lo que les pese, les duela lo que les duela y sufran lo que sufra la derecha, porque parece que todavía no entiende que estamos haciendo una profunda revolución pacífica y que estamos haciendo el nuevo Estado mexicano, el Estado del bienestar, el Estado del humanismo. Muchísimas gracias, presidente. Muy bien, diputado Sandoval. Tiene un minuto la diputada Zavala, si quiere. Más fácil, más práctico. El 5 de julio del 2010 la Corte, la Suprema Corte de la Justicia por unanimidad avaló el decreto al que se refería el diputado Reginaldo y en la unanimidad estaba ministro Arturo Saldívar. Así es que no es eso lo que estamos discutiendo, es que esta reforma no hace nada por la independencia judicial más que anularla, porque los obliga a depender y a someterse a un tribunal disciplinario. Ese es uno de los problemas que le da discrecionalidad absoluta, que lo hace inquisitorio, que puede perseguir lo mismo el ministro de la Corte que a cualquier personal administrativo, los deje en estado de indefensión. Es una enorme injusticia. Y mejor díganlo claro, les molesta que otro poder controle la constitucionalidad de los actos del legislativo y el ejecutivo. Eso es todo, eso le molesta y no me extraña cuando hay tanta nostalgia por la vida antidemocrática de nuestro país. Gracias. Gracias. Así como Salomé sedujo a Herodes para que le entregara la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata, hoy los diputados de la mayoría entregan la cabeza de la democracia a la seducción del poder, el dinero y un cargo público futuro. Hay tres tipos de personas que apoyan esta reforma y los tres son igualmente de indignantes y dolorosos. El primer ejemplo del que acabo de poner, aquellos que conscientes de las implicaciones de esta reforma se atreven a aprobarla con tal de recibir el beneplácito del intento de dictador. El segundo caso no es menos grave, aquellos que están convencidos de que un modelo autoritario es conveniente a una democracia. Y el tercer caso no deja de ser lastimoso, aquellos que por ignorancia del tema no se dan cuenta de lo que se están metiendo. Y ojo, no va a faltar el simplista autoritario oficialista que diga, están diciendo que el pueblo es ignorante. No, para nada. Yo no sabría cómo realizar una cirugía de corazón abierto o qué medicamento recetar a una persona con una enfermedad. Y eso no me hace menos valioso ni tonto, simplemente me hace incapaz de tomar esas decisiones. La gente, y se los pregunto a ustedes mismos, hagan la encuesta y pregunten, es más, cada uno de nosotros, la gente no distingue bien las facultades ni siquiera entre la policía, el ministerio público, poderes judiciales locales y poderes judiciales federales. De lo que la gente está harta es de la impunidad y de la injusticia, no está en contra del poder judicial. Siguiente tema, por su propia y especial naturaleza, los jueces, especialmente los jueces constitucionales, deben ser contramayoritarios. Es decir, como ellos defienden los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, con independencia de lo que piensen las mayorías en ese momento, es que no pueden estar sujetos a estas. Es el poder judicial de la federación el que, sin importar lo que piense una mayoría en ese momento, protege a las minorías sexuales. Es ese derecho constitucional el que protege al trabajador frente al abuso del patrón mayor poderoso, más poderoso. Es ese poder constitucional el que protege al particular y a la comunidad frente al abuso de la autoridad. Pero sí la sentía yo muy desconectada. Me distrae un poquito el micrófono, por favor. Ahora bien, cuando se trata de relaciones judiciales entre particulares, la situación se vuelve igual de grave al optar por la elección popular de jueces y magistrados. Para llegar a ocupar su cargo público y ser ingenuo pensar otra cosa, necesariamente ese aspirante a juez va a tener que recurrir al poder político, al poder económico o a ambos, para ser electo y o reelecto. Eso significa que sus resoluciones van a tener como principal eje quien le pueda proveer de esos dos insumos de poder, económico y político. Acabaríamos realizando una justicia única y exclusivamente para los poderosos, para las personas que ni tienen estas conexiones. Siguiente. La popularidad es un elemento peligroso para tomar decisiones. Imaginemos que el día de mañana cualquiera de los aquí presentes es acusado injustamente de un delito, de un delito muy mal visto, a alguien se le señala por abuso sexual infantil. La opinión pública y los medios, por ser una nota interesante, lo presentan como culpable y la opinión pública enardece. ¿Qué pasaría?, ¿qué decisión tomaría ese juez con independencia de lo que esté acreditado, si el día de mañana hay elecciones y tiene que dictar una sentencia esta persona? Lo más seguro, que a pesar de que esté convencido de que lo que obra en autos y en la carpeta de investigación no acredita la culpabilidad de esa persona, la condene. Vayamos al caso contrario. Supongamos que una persona pública es altamente popular, un político, un cantante, un artista y está acreditada en la carpeta de investigación su culpabilidad de la comisión de un delito, pero el juez sabe que si lo condena seguramente sufrirá consecuencias, no será reelecto e inclusive será sujeto a un juicio de cualquier índole por el Tribunal de Justicia Judicial. ¿Cómo creen que resuelva? Evidentemente como lo dicta la mayoría. Y ahora vayamos a una relación entre particulares. Un prominente miembro de Morena decide divorciarse. Como la reelección de ese juez depende del apoyo que le brinde ese partido. Y no hablamos de Morena, el día de mañana el PAN, el PRI, el PRD, de quien detente el poder en ese momento. La verdad, no es sólo un partido. A ver, hay que entender que el exceso de poderes sin límites te corrompe a cualquiera, así que aquí no hay buenos y malos. A ver, el poder es el que acaba corrompiendo hasta las mejores. Hay que pensar no en partidos o personas en particular, sino en el marco general. Ese juez va a acabar decantando su sentencia a favor del poderoso, porque de eso depende su juicio. Pero aparte llegamos 248 años tarde al debate. Este debate ya se tuvo en 1776 en el federalista, en la Constitución de Estados Unidos, y ya me pasé de tiempo. Voy a hacer pequeños apuntes del federalista, que decía, uno, en una democracia va a asegurar a la sociedad contra la opresión del gobernante a través del poder judicial, dos, a la sociedad contra la misma sociedad, en los ejemplos entre particulares que decía, tres, si una mayoría se une en un interés común, corre en peligro a las minorías y por eso debe haber independencia judicial. ¿Cómo sugiere al federalista que se resuelva esto? Primero, con largos periodos en los cargos de jueces y magistrados, inclusive sin inamovilidad, para evitar presiones internas y externas. Segundo, que su nombramiento dependa lo menos posible de las mayorías del poder ejecutivo y judicial. Si en 1776 ya resolvimos este debate, no veo razón para volverlo a traer a la mesa el día de hoy. Pues aquí parece que no entienden que no entienden, no entienden que no entienden la gran problemática que le van a dejar a nuestro país. No entienden que desmantelar el poder judicial tiene consecuencias políticas, tiene consecuencias económicas. Ya habló el embajador de nuestro principal socio comercial y, por supuesto, coincido con el presidente Andrés Manuel, donde se habla de respetar la soberanía, ¿de acuerdo? Pero lo que están haciendo nuestros socios comerciales, es decir, no hay certidumbre jurídica. Es como si hubiera letreros en toda la frontera que dijera no es seguro invertir en México porque no hay certidumbre jurídica, porque cambian las leyes todo el tiempo. No lo entienden, ¿de verdad son oídos sordos ante estas peticiones que hemos hecho durante más de tres meses en distintos foros, en distintos espacios, donde dar la elección del poder judicial es dejar en manos de una de casicazgos a quienes van a estar tomando decisiones? Me parece grave esta amenaza a la independencia del poder judicial, me parece grave que al Senado de la República le vayan a dejar las atribuciones de que nada más pueda apoyar a las licencias. O sea, si un juez pide licencia o si un ministro pide licencia, el Senado lo va a resolver. ¿Y saben cómo lo van a resolver? Supongamos que un ministro fallece antes de tiempo o pide una licencia o no puede continuar. Le va a tocar al Senado de la República resolver viendo quién quedó en la elección en un segundo lugar hace 10 años o hace siete años. Me parece terrible la manera de hacer esta reforma. No creo que sean los mecanismos para tener a nuestros jueces, a nuestros magistrados, a nuestros ministros de manera independiente. Me parece grave lo que plantean en el artículo 76 y 98. Me parece muy grave lo que se plantea en el 107, donde se prohíbe que haya suspensiones con efectos generales, le están coartando el derecho a la suspensión a la ciudadanía. Me parece también que no están teniendo flexibilidad alguna ante esto. Anunciaron que lo quieren aprobar el primero de septiembre. ¿Qué prisa tienen? ¿Por qué esa urgencia de desmantelar de un plumazo el Poder Judicial? No podemos tener jueces, ni magistrados, ni ministros que estén al servicio de los políticos. No pueden estar a nuestro servicio los que juzgan en este país. Que se requiere una sacudida al Poder Judicial. El Poder Judicial coincido se requiere, pero ¿por qué no nos vamos por examen? ¿Por qué no nos vamos con servicio profesional de carrera? ¿Por qué no metemos más requisitos técnicos? Yo estoy de acuerdo que debe de haber una reforma, pero no una reforma que desmantele por completo al Poder Judicial y que le entregue las llaves del Poder Judicial a los cacicazgos estatales. ¿Quiénes van a ser los jueces y magistrados en Sinaloa, en Michoacán, en lugares con altos índices delictivos? Pues los abogados de la zona. Y eso es grave para nuestro país. Sin duda, tenemos que hacer reformas. El 65 por ciento de la gente que está en la cárcel no tiene una sentencia, pero no una reforma echando a perder el sistema judicial que hay en nuestro país. Yo sí creo que tenemos que ser congruentes. Y desde aquí quiero hacer un llamado en específico a los tres, a los dos senadores del PRD, porque no se pueden vender. Yo sí quiero hacer un llamado a todos los senadores que fuimos electos por una coalición a que no se vendan, porque hace unos momentos salieron a decir que ya tenían los votos. Desde aquí le decimos a todos los senadores, no se pueden vender. Y estaremos buscando que haya personas del gobierno que se quieran echar para atrás ante esta reforma judicial, porque no entienden, que no entienden lo que están haciendo a México. Pueblo de México, que sigues este debate, lo que está aquí en discusión es la elección de las personas juzgadoras, que por voto universal, secreto y directo del pueblo se decidan a todas las personas juzgadoras. Y las maromas que has visto hacer a la oposición, que ya se fueron, por cierto, la mayoría, nada más vienen, echan su discurso y se van. Ya dije que se fueron la mayoría, no que no estén, no que no estén. Entonces, sigue el chisguete de resistencia, pero la mayoría ya se fueron, porque como dijo mi buen amigo, compañero Mario Rosendo, la oposición fosfo-fosfo ahora viene a plantear que son defensores de la democracia, pero le niegan al pueblo el derecho a elegir por su voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. O sea, es el colmo de la desvergüenza, inclusive que invoquen el constituyente del 57 y que se les olvide el pequeño detalle, que nada menos y nada más que el primer presidente de la Corte elegido por el pueblo de México fue Benito Juárez García, nada más, el negromante elegido presidente de la Corte por el voto del pueblo y vienen aquí a decir que se pone en riesgo la autonomía y la independencia del poder judicial, vienen a presumir que son abogados y se manifiestan racista y clasistamente en contra del artículo 39 constitucional, que por enésima ocasión leere, la soberanía nacional reside esencialmente y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Yo sugiero a la oposición fosfo-fosfo que proponga una reforma a este artículo 39 y diga todo poder público dimana de este a excepción del poder judicial, que será decidido por la oligarquía y por el poder del dinero, porque eso es lo que están defendiendo. Nuestra presidenta electa lo planteó muy claro cuando le entregaron la constancia de presidente electa, que lo que estamos planteando es separar el poder económico del poder judicial. Todos los males con que nos amenazan le caerán a la República si el pueblo elige por el voto a las personas juzgadoras es el diagnóstico preciso de lo que hoy pasa con el poder judicial. Corrupción. Yo no digo que todos los jueces son corruptos, yo digo que el poder judicial está corrompido. Sostengo que no imparten justicia. Y como lo dije en los foros, oímos de cada 12 personas invitadas, 10 estaban en contra. Hablaron trabajadores que dijeron que no eran escuchados, que les pagaron el día para que fueron a protestar y a injuriarnos. Y no hablaron de los derechos de los trabajadores, mujeres y hombres del poder judicial que están garantizados, sino repitieron la cantinela de que se pone en riesgo la autonomía. Bueno, la oposición coincide con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, y eso los pinta de cuerpo completo, apátridas, traidores a los intereses del pueblo. Eso es lo que son, las cosas como son. Porque será muy amigo, pero ustedes coinciden con su posición política, punto. No, el presidente, aquí se indignan porque alguien dijo piña, se indignan. Ah, pero López, tu presidente, aunque te pese, el compañero presidente, el que te arrolló en las urnas, el que te demuestra cómo se hace política, el que te pone un ejemplo de dignidad, de amor al pueblo, de servicio. Gigante, con el Coneo te puedes comparar nunca, porque su nombre estará inscrito con letras de oro en los muros de este congreso, mientras el tuyo será recordado como el de un descendiente de la migración española republicana que defendió a su patria y que tú estás en la derecha facha, en la derecha racista y clasista. Y me vienen, interrumpe, interrumpe, diputado presidente, yo no los interrumpí nunca. Aguanten la medicina que aquí el doctor Noroña tiene para darles para llevar. Será el simi, pero la medicina no la aguanta ni la similar, no aguanta nada, no aguanta ni al yerberito, no aguanta ni un tecito del doctor Noroña, no aguanta nada, empiezan a retorcerse como chinicuiles en Comal, porque están tranquilitos. Pero vengo a la tribuna, yo los he oído, se me pone el hígado así de oír sus mentiras, su demagogia. Allá, diputado presidente, no lo ayudo a hacer su tarea, pero ya… Diputado Irán Santiago. Es de Morena, yo soy del PT. Ya me voy a afiliar a Morena, pero todavía no. Iba, pero me plancharon. Iba, pero me plancharon. Me cepillaron. Una moción de orden antes de la pregunta. A ver, diputado Zarzosa. Con mucho respeto, presidente. Sólo recordarle que en todos los reglamentos que se aprueban, en los debates que se han dado, cuando se le solicita una pregunta al orador en turno, se debe de hacer en su tiempo. Reglamentario, antes de que concluya su tiempo. Y él ya se pasó con 12 segundos. Entonces, la pregunta viene una vez que concluyó su tiempo. Pues por lo menos que se ponga de acuerdo bien con sus compañeritos. Aquí han hablado hasta ocho minutos. Para que, por favor, le hagan la pregunta en el tiempo. Ya va a corresponder de usted si acepta que le hagan la pregunta o no, aunque ya haya culminado su tiempo. Nada más lo dejo para que lo registre, presidente. Usted ha llevado muy bien la conducción, se lo reconozco, pero creo que debe de ser usted justo con todos. Gracias, presidente. ¿Con qué objeto es la solicitud de uso de la palabra? Para la pregunta. Una pregunta, presidente. En tiempo. ¿Acepto una pregunta? Con mucho gusto. Bien. Disculpe, ya tenía levantado la mano antes de que terminara el tiempo del compañero. Compañero Noroña, quisiera preguntarle su opinión respecto a la liberación que han hecho de presuntos delincuentes los jueces en los fines de semana. Creo que es un tema que tendríamos del que hablar para que la gente también tenga una información más, una razón por la cual es necesaria esta reforma. Muchas gracias. Adelante, tiene dos minutos para contestar al diputado Noroña. La representación del PRI habló hasta ocho minutos en algún caso y nadie de la fracción del PRI dijo ya se le acabó su tiempo. Yo hasta pensé que me iba a preguntar una pregunta en base a los cursos de oratoria Alejandro Moreno, que hace el Partido Revolucionario Institucional, pero no, no le tuvo fe a la contundencia de su pregunta. Está parado el Poder Judicial, dicen que están saturados de trabajo, que no se dan abasto, que no tienen tiempo, me consta a mí en Saltillo, me dijo una trabajadora del Poder Judicial, que no tienen tiempo ni de irse a registrar para participar en una elección, para ser persona juzgadora, pero tienen tiempo para protestar si les pagan el día, tienen tiempo para parar si les pagan todo el tiempo que estén haciendo el paro. Y qué fortuna, porque ahora que están en paro no sueltan delincuentes los sábados y los fines de semana. Entonces, por lo menos durante estos días presuntos delincuentes no son liberados. Pero miren los argumentos, es que es la fiscalía, pues si Mario Marín estaba preso con un expediente sólido preparado por la fiscalía y lo soltó el Poder Judicial, que porque ya está viejito, que ya no es peligroso, son más mañosos, pederasta y lo liberó, liberó a una larga lista de políticos presos por corruptos, por ladrones, por delincuentes y le echan la culpa a la fiscalía. Claro que hay que hacer también la reforma a las fiscalías, claro que hay que hacer una profunda reforma y crear una defensoría del pueblo muy poderosa para que el pueblo, sobre todo el pueblo humilde, el pueblo pobre, tenga quien lo defienda, porque no tiene derecho para invertir en una defensa legal. Pero lo que es evidente es que aquí la oposición está defendiendo un poder judicial que se puso por encima de los poderes de la República, que no imparte justicia y que es profundamente corrupto, eso es lo que están defendiendo, que permitan que no se paguen los impuestos que deben pagar los oligarcas, que libere a delincuentes y a presuntos delincuentes, que sigan negándole la más elemental justicia al pueblo, hablan de venganza, dicen que no quieren politizar, pero han aplaudido que los ministros de la Corte… ¿Concluyó la respuesta, diputado? ¿Concluí? Ah, pensé que me iba a hacer una pregunta. Bueno, me tomo los tres minutos que me faltan, como fue en algunos oradores anteriores. Termino, diputado presidente. Lo que aquí se plantea, lo que aquí se niega es el derecho del pueblo a elegir por su voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras, con arrogancia, con racismo, con clasismo, con desprecio y como se los dije en el INE, van a ir a presionar al tribunal electoral desesperados, como lo hicieron con los consejeros electorales del INE y no pudieron. Se los digo, pasaron de despreciar al pueblo a subestimarlo, a tenerle ahora miedo y si quieren tener futuro como oposición, lo que deben hacer es aprender a respetarlo. Mientras no respeten al pueblo y no sirvan a él, nosotros vamos a seguir en un movimiento triunfador hacia adelante. Cierro diciendo, así como se los dije, chéquenlo en el diario de debates, cuando defendieron a las empresas extranjeras de electricidad, les dije en este momento nos están entregando la presidencia de la República en el 2024, no es que sea pitonizo, simplemente es que es obvio lo que va a pasar. Sigan con este discurso, sigan con sus mentiras, sigan con sus patrañas, sigan diciendo lo que nos dicen en tribuna y en 2027 el siguiente partido que va a desaparecer es el PRI y en 2030 Acción Nacional, tendrán que replantearse como oposición o van a desaparecer. Muchas gracias. Bueno, ya escuchamos el fiel reflejo de lo que pretende el obradorato hacer con el Poder Judicial en este país. Les explico que hay un mensaje velado, creo que muy claro. Un huesero, un yerbero que se siente doctor, que se siente que receta medicina, pero que ni a boticario de pueblo llega. Así, de plano. Y no nos extraña ya nada, aguanta los argumentos. Y aquí ya no nos extraña nada porque vinieron algunos personajes ligados al régimen, al obradorato también, a decir el único argumento que encuentran para poder pasar esta reforma y es que se la quieren dejar como regalo al compañero presidente, un regalo al ego del mandatario en turno, un regalo al ego de quien tristemente al tiempo, y se acuerdan de mí, pasará a la historia como el peor presidente de la era moderna de este país. Y lo dijo tanto el presidente del partido oficial, del partido del régimen, del partido del sistema, como la futura presidenta de este país. Lo dijeron los dos, es un regalo lo que quieren dar, es el único argumento que tienen y que hay. Y clases a los que no saben, medicina para el boticario, división de poderes. Existe un poder ejecutivo que ejecuta leyes, un poder legislativo que crea, modifica o extingue leyes. Y un poder judicial que interpreta leyes y para interpretarlas tiene que tener una total autonomía de los otros dos poderes. Supongamos, supongamos sin conceder que exista la mejor de las voluntades en esta reforma para poder democratizar el acceso de jueces, magistrados y ministros a sus cargos, pero después llegará a otro gobierno, no sabemos si de este partido de otro y después otro y después otro y las leyes prevalecen y trascienden a las personas. Y es lo que no han terminado de entender. Este debate lo hemos tenido a lo largo de muchos años, pero si me apuran, dos siglos y medio atrás se resolvió este asunto. Desde 1776 en los Estados Unidos se viene debatiendo el tema de la independencia judicial, porque la independencia judicial no es un privilegio, es una condición fundamental, es una condición completamente necesaria, una exigencia para que pueda haber una república democrática. Sin independencia judicial no hay democracia, no hay república y tenemos que entenderlo, porque si no, no entendemos absolutamente nada. Ahora, no es llevando al plano electoral la designación de los juzgadores como se van a solucionar los problemas, al contrario, estos van a responder a sus votantes y no a lo único que tienen que responder, que es la aplicación irrestricta de la ley y el cuidado de la Constitución. No es con un tribunal disciplinario como se va a lograr corregir la muy evidente, que existe por supuesto, corrupción al interior del poder judicial. Así se va a lograr más control y manipulación de los dictados judiciales. No es reduciendo la cantidad de juzgados como se va a acceder de manera más fácil a la justicia en este país, al contrario, va a haber una brecha aún más amplia entre los ciudadanos y los impartidores de justicia. Y no, lo que buscan con esta reforma no es que haya justicia, porque si así fuera estaríamos incluyendo a los ministerios públicos en ella, a las fiscalías locales en ella, estaríamos buscando hablar de medios alternativos desde resolución de conflictos, estaríamos hablando de juicios orales, estaríamos hablando de muchos otros temas que no están incluidos. Lo que se busca es venganza a todas luces. Dicen, y he escuchado una batería de insensateces en esta tribuna y en este día, pues que se tienen que ir a votación la elección de jueces y magistrados porque hay corrupción. Bueno, pues entonces, después de ver lo que sucede con Manuel Bartlett, con Rocío Onale, con Ignacio Valle, con Delfina Gómez, con Ana Guevara, etcétera, pues ¿por qué no pensamos en la posibilidad de darle al pueblo el derecho de elegir a los secretarios de Estado para acabar con la corrupción? Caray, incongruencia con lo que dicen, habría que ser consecuentes. Dicen que hay nepotismo y si es cierto, lo hay. Nada más les encargo que cuenten e investiguen cuántos familiares tiene una exsecretaria de Gobernación del Poder Judicial en este momento, una López Obradorista, por cierto. Pero hablemos del nepotismo y el influyentismo en el poder ejecutivo. Los Romero Oropesa tienen 11 integrantes en el gobierno, Adán Augusto López cuatro, Pablo Gómez tiene seis, Luisa María Alcalde nueve, Mario Delgado seis, René Bejarano siete y si quieren les sigo y no hablemos de la señora Tadej que tiene más de catorce. Eso es nepotismo, no en el estricto sentido penal, porque no es un delito, eso es influyentismo y es de lo que se están quejando acá en el Poder Judicial. Solución, mandemos a elección a los funcionarios públicos de manera directa como lo pretenden hacer con los juzgadores. No, no sean incongruentes, critican los fideicomisos supuestamente ostentosos del Poder Judicial. A la Sedena este gobierno militarista de López Obrador le ha incrementado en mil 48, mil 48 por ciento los montos de los fideicomisos que tienen las Fuerzas Armadas, seguramente están orgullosos de eso. Por eso sí, son malísimos estos fideicomisos. No, no todo se soluciona mandando a voto popular. Acuérdense bien que por aclamación el pueblo decidió y prefirió que crucificaran a Jesús para salvar a Barrabás. Acuérdense bien de eso. Sí hay errores, sí hay problemas. Por supuesto que hay que corregirlos, no se corrigen como lo están pensando. Lo que buscan es dos cosas, una venganza en contra de sentencias que no son favorables a los intereses del gobierno en turno. Y número dos, por supuesto que lo que buscan es darle su regalo al presidente de la República. Y coincido con alguien que lo mencionó, el monarca, el rey posa desnudo, camina desnudo por las calles y los suyos, los suyos le dicen que está hermoso su vestido, cuando en realidad está encuerado y encuerados se están quedando al votar a favor de esta reforma regresiva para nuestro país. ¿Es cuánto? Artículo 95 del proyecto de dictamen. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita, fracción tercera, poseer al día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción primera del artículo 96 de esta Constitución, título profesional de licenciado en derecho expedido legalmente, un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado y práctica profesional de cuando menos cinco años en el ejercicio de la actividad jurídica. Voy al artículo 97. Fracción segunda. Para ser electo magistrada o magistrado de circuito, así como jueza o juez de distrito, se necesita, fracción segunda, contar el día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción primera del artículo 96 de esta Constitución con título de licenciatura en derecho expedido legalmente y haber obtenido un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. Para el caso de magistrada y magistrado de circuito, deberá contar además con práctica profesional de al menos tres años en un área jurídica afín a su candidatura. Es cuanto, presidente. Adelante, diputado. Bien. Gran Santiago. Solicité la lectura, compañeros, compañeras y al pueblo que nos escucha, para evidenciar precisamente la gran mentira que están utilizando cada vez que pasan a tribuna los compañeros de enfrente. Acaban de decir que no nos interesa la formación de los futuros jueces, eso no es cierto. Así como aquí se acaba de evidenciar que en el transitorio décimo establece también que prácticamente, compañeros, es una falsa el hecho de que van a estar en riesgo los derechos laborales de los trabajadores. El diputado Irán Santiago, el diputado Rubén Moreira pregunta si acepta usted una pregunta. Adelante, diputado. Por favor, un minuto. Sí, gracias, presidente. Esta pregunta es un poquito para ilustrar que la redacción no es la correcta. Dice, o nueve en maestría, especialidad o doctorado, de la especialidad de que se trate. ¿Qué tal si tiene el doctorado en Derecho Constitucional y va a aplicar para juez penal? Entonces, pues eso dice usted, pero en la redacción… No, permítame. Las leyes tienen que ser claras, secretaria, las leyes tienen que ser claras, porque si no son claras vamos a la interpretación. Segundo, ya se dio usted cuenta que los comités de evaluadores que están ahí no van a poner examen de oposición, sino la evaluación va a ser subjetiva con un ensayo que van a dar. La tercera, ya sabe usted que no se mide la calidad del centro educativo y que en este país hay carreras de abogado que duran un año y medio y otras que duran cinco. Ya se dio cuenta que en este país no hay colegiación obligatoria ni hay patente para funcionar. Gracias. Es en el mejor de los planes, porque ojalá y modificaran el texto, porque si no van a cometer una atrocidad. Le puedo agregar otra, ¿sabe usted cuántas boletas va a haber en el estado de Oaxaca en la elección del 25 y el 27? Bien. Diputado, tiene el tiempo adicional. Sí, gracias. Faltado para contestar. Bien. Primero le respondería como maestro en el tema de la evaluación. Creo que usted también es profe, compañero, igual que su servidor. Entonces, la evaluación, compañeros, habría que revisar el concepto que usted tiene de evaluación. Ese fue el problema de ustedes en el gobierno de Peña Nieto, el confundir evaluación con un examen, simple y sencillamente. Una evaluación implica más que un examen. Una evaluación, tienes que considerar el contexto, los instrumentos, una serie de cosas, de parámetros para que efectivamente tengamos un resultado y tomemos decisiones, ya sea una evaluación diagnóstica, una evaluación permanente, una evaluación final. Entonces, en ese sentido, la evaluación que se plantea prácticamente tendría que ser una evaluación integral que permita la toma de decisiones, evaluar no solamente el conocimiento de las personas, sino también hay otros factores, como el hecho de que si es una persona íntegra, si en la sociedad esta persona está considerada como una persona que ha cometido incluso injusticias en su forma de ejercer, pues lógicamente que el pueblo lo va a rechazar. Y es lo que pasó con ustedes precisamente, porque el pueblo poco a poco se fue informando y de alguna manera evaluó precisamente el actuar de ustedes, de sus gobiernos, de cómo fueron entregando los recursos naturales, de cómo fueron pisoteando los derechos del pueblo en cada sexenio que estuvieron gobernando. Y por eso, precisamente, después de haberlos evaluado en el 2018, le da la oportunidad al presidente Andrés Manuel y a Morena a gobernar y darle un giro al timón para dirigir este país. Y por eso, hoy la Cuerda de Transformación está gobernando y va a seguir gobernando por muchas décadas más. He terminado mi respuesta, presidente. La pregunta es de contenido libre, la respuesta igualmente. Adelante, diputado Irán Santiago, con su tiempo original. Regresando, compañeros, desde la primaria nos enseñan que hay tres poderes, ya el ejecutivo es electo por el voto del pueblo, el poder legislativo igual. Y me pregunto por qué el poder judicial no puede ser electo también por la voz y el voto del pueblo. ¿Qué privilegios tendrían que tener? Estamos evidenciando que van a tomarse en consideración criterios que van a garantizar que realmente hay una independencia del poder judicial, una independencia que se va a dar con el voto del pueblo. El poder judicial se va a deber al pueblo, por lo tanto, no va a depender de un poder fáctico como fue en los tiempos de ustedes, compañeros de la derecha, cuando pisoteaba los derechos del pueblo, cuando utilizaban incluso este poder judicial para hacerse patos y tener en la cárcel a ciertos líderes del pueblo que buscaban defender los derechos y los intereses del pueblo de México. Por eso, compañeros, es necesario que el pueblo se dé cuenta que esta discusión efectivamente es una discusión de dos visiones de nación. Una visión que vino prácticamente… Diputado Irán Santiago, se admitieron hasta dos preguntas por turno de orador en tribuna, siempre y cuando fuera la pregunta proviniera de un diputado o diputada de diferente grupo parlamentario al que ha de contestar. ¿Aceptaría una segunda pregunta del diputado Robert Moreira? Adelante, maestro. Adelante, otro minuto, diputado Moreira. A ver, usted está de acuerdo en que los jueces magistrados se elijan, ¿y por qué no va a suceder eso con los tribunales administrativos, si también son jueces? ¿Y los agrarios? No, porque los administrativos dependen del Ejecutivo, me va a decir usted, y ahí, pues, ¿qué le digo? Muchas gracias. Retiro mi pregunta. Tiene derecho el diputado Irán Santiago a dos minutos más, si quiere referirse a ello, tiene ese tiempo adicional, si no, continúe con su propio tiempo. Sí, muchas gracias. Sí, compañero. Mire, efectivamente, compañeros, sí, vamos a contestarle al compañero, dijera el presidente con toda libertad. Efectivamente, nosotros sabemos perfectamente, porque nos dedicamos a la política, de que aún cuando sean electos dependen de ciertos poderes fácticos, como ustedes lo ejercieron en su momento, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el gobierno de Peña Nieto, utilizaron al Poder Judicial para tener en la cárcel a presos políticos que defendieron la reforma educativa. Utilizaron también al Poder Judicial para tapar los actos de corrupción que ustedes tuvieron en sus gobiernos estatales, federales, la corrupción que hicieron ustedes, incluso la desaparición de los de Ayotzinapa. Entonces, compañeros, ustedes mismos temen que pase lo que ustedes hicieron en sus periodos de gobierno, de nepotismo, de corrupción, de desaparecer a líderes sociales, de mandar a asesinar incluso. Sin embargo, esto estamos demostrando en los hechos del gobierno de Andrés Manuel que eso no está ocurriendo y no va a ocurrir, porque nosotros efectivamente nos debemos al pueblo y vamos a seguir con estos principios de no mentir, no robar, no traicionar y de darle todo el poder al pueblo y por eso la reforma que estamos discutiendo el día de hoy. Muchas gracias, presidente. Concluyó la respuesta, continúo con su tiempo propio. Bien, son dos visiones de país, compañeros. Cuando inician los compañeros de la derecha su intervención, tuvieron el descaro de venir a decir que no le hacemos casos a su patrón. O sea, en esos términos, ¿por qué no hicimos caso a las recomendaciones del mayor socio comercial que tenemos? O sea, eso les mandaron a decir acá que nosotros no obedecemos las órdenes que vienen del otro lado de la frontera. Pues no, compañeros, ha quedado claro de que nosotros las decisiones y el patrón de nosotros es el pueblo, no los gringos. Con todo respeto, este planteamiento que acaban de hacer, pues prácticamente desnuda de lo que realmente están hechos y a quiénes se deben ustedes. Por eso es la gran diferencia con nosotros que venimos a defender los intereses del pueblo y buscamos una forma de que la justicia realmente beneficie a los que menos tienen y a los que más lo necesitan. Innumerable ocasiones han pasado a amenazar cada vez que hacemos una reforma de que van a impugnar y que se iba a caer, así como hicieron con la reforma eléctrica. Muy orgullosos pasaban ustedes a amenazarnos y ahora pues tenemos que buscarle una solución a este tipo de artimañas de ustedes de utilizar al Poder Judicial para poder echar abajo un mandato del pueblo. Por eso nosotros estamos seguros de que este paso que vamos a dar a partir de ahora con la aprobación de esta reforma, vamos a garantizar de que la voluntad del pueblo, la voluntad que nos dieron el 2 de junio, compañeros, se respete al tener un poder judicial que no esté al servicio de los poderes fácticos, un poder judicial que no esté al servicio de los más ricos del país y del mundo que estaban acostumbrados a mandarlos a ustedes, a hacer reformas que les beneficiaran a ellos para entregar recursos naturales, para entregar el poder que no ganaban las urnas con los organismos incluso que nosotros desaparecimos acá. Después de presentada la iniciativa, iniciaron los diálogos de la simulación. Después de esos diálogos de la simulación se abrió una segunda tanda, que fueron los diálogos nacionales y hubieron nueve foros respecto únicamente a la reforma al Poder Judicial Federal. Y lo que sucede es que no se respondieron las dudas ahí planteadas, las más repetidas y las más serias. Es más, algunos ni siquiera en un momento en el cual estamos discutiendo el dictamen aceptan preguntas para responderlas. Entonces, las preguntas más serias y más puntuales eran ¿por qué la elección popular es mejor que un sistema de carrera judicial con exámenes para tener mejores jueces y juezas? Repiten elección, repiten elección, pero no aclaran por qué la elección va a ser un mejor mecanismo. No han respondido tampoco por qué una persona en México va a tener más condiciones o tiene hoy más condiciones de ser diputado, porque es selección, o de ser senador, o de ser diputado local o ser presidente municipal respecto a trabajar en el Poder Judicial, porque los datos lo dicen muy distinto, que la gente con menos recursos es a través de la carrera judicial que puede llegar a los más altos puestos del Poder Judicial. Tampoco responden por qué deben quitar a las personas que han hecho un trabajo patriótico en México, por qué los buenos jueces, por qué las buenas magistradas, por qué los buenos oficiales, por qué las buenas secretarias van a estar afectados por esta reforma cuando han hecho su trabajo bien. Tampoco han respondido por qué sobre todo juezas y magistradas en un país que tiene una desigualdad de género evidente, que rompieron el techo de cristal con muchísimas dificultades, por qué deben de salirse de donde están cuando concursaron acorde con las reglas que pone el Estado mexicano para que fueran juezas y magistradas. No han respondido por qué no limitar al tribunal de disciplina judicial a temas objetivos, el plazo, el precedente, pero lo dejan abierto y hablan de independencia. Entonces, cuando voten en contra de algo que al gobierno le parece que es importante, van a decir que no son independientes. No han dicho cómo se garantiza de acuerdo con su proceso los buenos jueces. Cuando dicen que va a elección, pero quienes son propuestos son los que presenta el presidente de la República, presentan senadores y diputados de mayoría en Morena y los del Poder Judicial. Dicen, es que va a haber un comité técnico adentro. ¿Y quién nombra los del comité técnico? Pues el presidente, los diputados, los senadores. Dicen, van a tener además un tribunal de disciplina judicial. ¿Y quién van a obrar a los integrantes del tribunal de disciplina judicial? El presidente, los va a proponer los diputados y los senadores. Y además dicen, va en una boleta abierta. La boleta viene recomendada en uno por el presidente de la República, en otro por diputados y senadores. De verdad, no le vean la cara a la gente, porque no es cierto que quieren hacer esto como un acto democrático. Democracia, democratizar dicen que es un objetivo, pero en efecto no tocan a los tribunales agrarios y administrativos que dependen su nombramiento del Poder Ejecutivo. ¿Cómo podríamos democratizar? Con jurados populares, esa sí es una muy buena idea, o con audiencias públicas. Ahorita son audiencias cerradas, que sean públicas lo que ahí se dice. Hablan, por ejemplo, tampoco dicen por qué no se eligen los integrantes del gabinete, porque un integrante del gabinete no es legítimo, va a ser corrupto por el hecho de que la gente no lo elija. Yo creo que hay grandes funcionarios en este país y no dependen de la elección para demostrarlo. Corrupción, dicen otra vez que la elección es el remedio mágico y que va a tener ese Tribunal de Disciplina Judicial con las cosas que ya dijimos. ¿Por qué no observadores ciudadanos, cuando se presenten exámenes, concursos, cuando veamos las mismas valoraciones del Tribunal de Justicia de Disciplina Judicial? ¿Por qué no comités externos que presenten los exámenes en nuestras universidades, en nuestros grupos, en las cámaras de abogados y abogadas? ¿Por qué? Otra pregunta es, dicen, coinciden con el embajador de Estados Unidos. Con todo respeto, nosotros dijimos desde antes que estábamos en contra de esta propuesta, desde que la presentó el presidente y el embajador lo hizo hace unas semanas. Y le digo algo, qué bueno que coincida y qué bueno que coincidan además organismos de derechos humanos, como quien es la encargada de la independencia judicial en Naciones Unidas. Qué bueno que coinciden sociedad civil con esto, qué bueno que coincidan juezas y magistrados en funciones con esto, porque esto es lo correcto. No se está haciendo una reforma correctamente y que coincidan todos aquellos que quieran y que ojalá sean la mayoría y ojalá también sean ustedes diputadas y diputados del oficialismo. Dicen, vamos a mejorar la calidad de los jueces. ¿Y cómo? Con la elección. Y también dicen, no, vamos a hacer un comité y les vamos a pedir que tengan ocho de promedio, que presenten tres cuartillas. Les faltó poner que tengan buena letra y sean puntuales. Cuando presenten la reserva todavía se puede, estimado. En vez de decir, hagamos concursos abiertos, hagamos cursos, hagamos en efecto, involucremos a quienes están en el sistema de justicia para que sean cada vez mejores nuestras juezas y jueces. Ineficiencia del Poder Judicial, pues dicen, otra vez elección. En vez de tener más jueces, cuando sabemos que somos de los países que menos jueces tiene. Poner también un tema de autonomía que recae en el presupuesto, en el buscar en el prestigio, porque nadie se mueve cuando está en juego su prestigio y eso es lo que es importante. Hablan de autonomía otra vez y dicen por la elección. Con todo respeto, compañeras y compañeros, yo no veo muchos votos autónomos e independientes. Y ustedes llegaron por elección. No creen en la dignidad de las personas, creen que pueden controlarlos y engañarlos. Eso no es creer en el poder de la gente, es todo lo contrario. Y para las pruebas me remito. Se manifiestan las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial y dicen que los están engañando, que los están utilizando. Las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial están defendiendo lo que ellas y ellos creen que vale la pena y eso es muy digno. Entonces, respeten la dignidad de las personas y las causas que defienden, aunque no coincidan con ellas. Compañeras y compañeros, lo reitero desde mi primera intervención, ustedes mismos saben que está mal, ustedes saben que no está logrando los objetivos que ahí dicen que se quieren cambiar. Entonces, es el momento patriótico, es el momento de entendimiento, es el momento de convocar, realmente de usar la conciencia, de pensar en sus hijas, en sus hijos, en sus nietos y sus nietas. Y puede concluir, diputado. Con todo gusto, presidente. Porque este es un momento que nos define a todas y todos. Al presidente lo juzgará la historia, a ustedes y a nosotros también. Y compañeras y compañeros, hagámoslo por el bien de México. Muchas gracias.